¿Qué tengo que hacer? Nada ¿El qué? Pues cuando venga el estribillo Esta vez las estribillas Y soy el payaso que buscáis Que alguien se acerque Vea lo que hay Estoy solo Soy el culpable de cocinar Ritmos y acordes En la oscuridad Sin nada Esta vez las estrellas me han guiado Volveré a mi planeta mojado Y soy el culpable de comer Anoche las obras de Pantagruel Con ansia Y vivo del aire que entra pulmón Abre mi cuerpo y me da la razón Esta vez las estrellas me han guiado Volveré a mi planeta mojado Esta vez las estrellas me han guiado Volveré a mi planeta mojado Esta vez las estrellas me han guiado Volveré a mi planeta mojado Esta vez las estrellas me han guiado La dersel Volveré a mi planeta mojado